La Palabra del Señor A insistir, a buscar continuamente su rostro, su amor, su gracia Y por ello, el Evangelio de hoy nos ayudará, nos iluminará muchísimo Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, de los versículos 5 a 13 Cierto día Jesús dijo a sus discípulos Si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que darle Y desde dentro el otro le responde Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo Al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite Pues así les digo a ustedes, pidan y se les dará Busquen y hallará Llamen y se le abrirá Porque quien pide recibe, quien busca halla y al que llama se le abra ¿Qué padre entre ustedes cuando el hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes pues que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Te diste cuenta que el Evangelio de hoy es una continuidad del Evangelio de ayer Que nos insiste otra vez en pedir Que nos ayuda a estar siempre abiertos, confiados al Señor Sabiendo que a Él le pedimos y Él siempre nos da lo mejor El bien, las maravillas grandes de su amor Que Él jamás nos engaña Que Él siempre nos da lo mejor Aquello que más nos puede servir para el camino de la vida Que a veces aún el dolor puede a nosotros encaminarnos y darnos mucha luz Así como cuando tú lo has visto, lo has vivido tal vez Cuando toca de pronto hacerle una operación a tu niño O inclusive una mera inyección o una vacuna Ves como le duele Como el niño entonces pues se resiste Y hasta llora y se revela Porque le duele Pero tú le dices, hijo, pero es por tu bien Si tienes que aguantar un poco este dolor Pero después vas a darte cuenta el respiro que te trae Por eso a veces la vida nos trae dificultades Y el Señor permite que tengamos dolores Como desprecios, dificultades, tropiezos grandes Hasta caídas fuertes Pero que a través de ello el Señor nos va abriendo camino Y nos va haciendo ver que tenemos un montón de fuerzas interiores Que nos permiten crecer en valentía, en ejemplo, en fuerza Y que sabemos entonces que la vida no es solo de mimos, de halagos, de fortunas Sino a veces también de infortunios, dificultades Pero que el Señor todo ello nos lo da Para nuestro bien y su gracia Por eso es tan útil pedirle, Señor Hágase tu santa voluntad Es decir, no me des tanto lo que yo pido Sino lo que a ti te parece más bello y mejor Que nos bendiga el Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén